...una chica de la misma edad que nuestras actrices. Queremos que se fije en la reacción de esta chica que viene a continuación. La actriz deportista llega a la mesa de sus amigas... ...y en una mesa cercana se encuentran estas dos chicas. De verdad que es que últimamente entre los exámenes y las competiciones... ...os juro de verdad que es que no he tenido tiempo. Ya era hora, tía. Si no las piensas, hija, que vayateca. Eso te iba a decir, vamos. Y esta noche hay que darlo todo. Es que esta semana he terminado las competiciones, tía, y me quiero... Venga, pídete algo. Tómate ya algo, anda. Espérate, pero contadme dónde es la fiesta, yo qué sé. La fiesta es en casa de... ¿Me he invitado? ¿Hay un DJ y todo? Qué bien, tía. Tengo una cerveza. Bueno, ponle una cervecita. Tiene una Coca-Cola. No, ponle una cerveza. La voy a pagar yo, la voy a pagar yo. Pónsela, pónsela. Una cerveza, pónsela. Las chicas de las mesas de al lado se están dando cuenta de la situación. En fin de año me dieron un cubata y ni me terminé el cubata... Y estaba malísimo. Bueno, pero eso era porque te echaba... Pero eso era primero, porque estaba mamona y segundo porque no habías comido. Ya que no, que se había comido. Que hoy te tiene que entonar. Y ya, hoy vas a beber. Y ya, como no beba, no va a venir a la fiesta. No me vaya a cabrear ya, Pilar, ¿eh? Árme el favor. No me vaya a cabrear. Cuando la actriz amenaza a la amiga, si no bebe, no va a la fiesta, la chica de la mesa de al lado salta. ¿Sabes que si no quiere beber, que no beba? Pero es que nunca bebe y... Pero es que nunca bebe, ¿símos por eso mismo o con más razón? Nosotras queremos que se empiecen con nada también. ¿Y la vaya a obligar? Es que es verdad que ir a chaval, no quiere beber. ¿Y la vaya a obligar o qué? Si no, que no venga, ¿no? A la fiesta. Pero tú sabes, yo me he pegado muchos años saliendo del pie, esto me lo ha pasado igual, y no he bebido. Es que... Pero es que lo que pasa es que vaqueamos... Claro. Es que es normal, es que es normal, no te la bebas. Mira, nosotros estamos bebiendo fanta, es que no. No, no, por una vez que sale, anda, que se beba algo que... Pero es que además, que todo el mundo bebe. No, ahora mismo todo el mundo bebe. O sea, me se lo beberás, ¿tú ya quieres? O le vaya a obligar. Es que vaquea como la tonta. ¿Tonta de qué? ¿Por qué? ¿Por qué vaquea como la tonta? No, hombre, mujer, tonta. Bueno, tú eres tú, pero ella es nuestra amiga, y nosotros queremos que ella se divierta. Verá que no se lo decimos de buena para que ella también... O sea, la amiga de quien sea, que no haces falta bebé para pasártelo bien, ni que no te haces falta. Si haces falta. Si haces falta. Si haces falta, dé, ¿no? Hace mucha falta. Hace mucha falta, usted dé, ¿no? La chica ha dado la cara por la actriz, y no se queda conforme. Ya, pues no va a venir. No le se cuenta. Se viene con nosotros, nosotros vamos esta noche a la feria del puerto, tú un parámetro, un parámetro, un parámetro. ¡Ay, nosotros vamos a la feria, te viene! La paga en la oficina. Y te vas ahí con gente que no conoce, en vez de que no conoce, no va a venir. Pues mira, pues mejor. Pues viendo lo mismo... Amigas, ¿qué obligan a beber? Viendo lo que hay, lo mejor que hace es venirte con nosotros. Escúchame, dile que te dejes de tontería, que te tomes la cerveza. Tomate un buchito. Por lo menos, ya siempre hay una primera. O se lo va a beber, venga delante mía, ya, porque... Por algo se empieza. O se lo va a beber delante mía. Si hace falta, le pago yo la cerveza, pero delante mía no se la va a dar. Las actrices dan un paso más y piden para la amiga una bebida más fuerte. Y ya, pues pide un tequila. ¿Tequila? ¿Pide un tequila? A lo mejor el tequila de los dos, ¿no? Llama al camarero, Eli, di tequila. Llama al camarero. Me gusta, tío. Perdona. Pero no escucha bien. ¿Me puedes poner tres tequilas? La camarera lleva a la mesa de las actrices los chupitos de tequila. Y fíjense en cómo reacciona la chica que hasta el momento ha defendido a nuestra actriz. Venga. Venga. ¿Te vas a dar lo más? No, tú no. Con ustedes. Se lo lleva. Con ustedes. Se levanta y se bebe el chupito que supuestamente llevaba tequila. Es agua, es verdad. No, jopita. La chica se ha bebido el chupito sin darse cuenta que era agua. Para evitar que nuestra actriz se lo beba, salimos para decirle que es maravillosa. Vamos a por esta chica que antes de que nuestra actriz se tomara el tequila, se lo ha tomado ella. ¡Era agua! Yo no sé si lo habrá notado o no. Vamos, vamos. ¡Eres una persona maravillosa! Esto ha sido una cámara oculta. ¡Ay, madre mía! Del programa Gente Maravillosa Noche. El programa de Toñi Moreno. ¿Cómo has vivido tú esta situación? A mí me estaba poniendo nerviosa. Yo es que al principio ella me estaba diciendo ¿Tú te estás enterando de lo que está diciendo? Y yo, ¿el qué? Yo no me estoy enterando de nada. ¿Qué ha sido lo que ha pasado para que te gires y le digas oye, que ya está, que si no quiere beber no la obligue? Porque la estamos obligando a negociar más coraje que eso. Porque yo me he llevado mucho tiempo. Ella lo sabe. Vamos, tanto y ella. Nosotros muchas veces salimos sin beber y no nos hace falta. La primera actitud preciosa que has tenido es decir esa cerveza no la pruebas y cuando la han probado ya han pedido un tequila y le han puesto el tequila y te has levantado y no te lo has pensado. No, no, me voy yo. Ay, es que la voy a disfrutar yo más que ella. ¿No te ha parecido raro el tequila? ¿El sabor del tequila? No sé, porque me he tomado el limón y con el limón no... Ah, vale. Es que era agua. Y digo, a ver, si me hubieras de tomar y tú ya te he dicho uy, qué maravilloso. Muchísimas gracias a las dos por ser tan amables, tan simpáticas con nuestra actriz y Lidia eres maravillosa. Gracias.